Tenemos grandes retos por delante. Vamos a superarlos. Solo así seremos campeones. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para vencer un reto tras otro. Somos una familia que unida se defiende, se cuida. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes para que el país mejore y podamos ser campeones. Dejemos hasta el último aliento. Estamos cambiando. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana.